¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Pokémon Uranium, mío. Habíamos dejado aquí en el desierto este extraño, que parece como una especie de playa, pero algo grande, donde, pues, habíamos de meternos en estas hierbuscas a ver lo que encontrábamos y vamos allá a ver lo que encontrábamos. Estábamos entrenando, bueno, no es que estuviésemos entrenando en concreto, pero sí que estábamos por aquí con los Pokémon subiendo un poco los niveles. Habíamos evolucionado a nuestro querido joño macho medio año aquí buscando. Habíamos evolucionado a nuestro querido bichillo. ¿Cómo se llama, tío? A Quark, ¿vale? Va bastante mal esto, tío. ¿Por qué va tan mal? Va bastante mal aquí, no sé por qué. ¿Alguno distinto habrá, no, de Pokémon en estas hierbas? Supongo que sí. ¿Alguno que se esconda? ¡Ay, no puedo! Es verdad. Es que con este entrenar aquí va a ser fatal. Oh, es verdad, no puedo cambiar tampoco. Hostia puta. Bueno, pues tenemos un problema. Acabamos de tener un problema. Tenemos un importante problema. Bueno, si me hace esto no hay problema, pero... Si me ataca con tipo tierra estamos jodidos. Hostia. No sabía que fuera tan fuerte. Es muy fuerte, titanio. Hombre, es titanio, es normal. A ver, ¿no habrá aquí un objeto? No. Escondidillo. No hagas esto. Oh, oh, no. Ya hubieses estado muerto y todavía no lo estás. No me falles el ataque. No, acaba de fallar. Puta. No, no me hagas otro. Vamos, acierta, cabrón. ¡No! Qué raro que no haga tierra temblor. Madre, tío. Uno más, va. Y vamos pa' arriba. Porque es que no aparece nada aquí. Y todo lo que aparece ya lo hemos encontrado. Un coso, va. Un gusano de estos. Bueno, un gusano no. Un de estos. Me explico fenomenal. Un... ¿Cómo se llama, tío? Un caracol. Joder. Oh. Oh, estoy a salvo aquí, ¿no? Eh... Vale. Vale, una pokébola ahí. ¿Esto qué quiere decir? El ferry para Binodule Town, que debe estar cerrado, yo supongo. ¿Aquí puedes encontrarte en bogemons en medio del puente? ¿En serio? Pues nada. Que me falles, titanio. No me falles. Confío en ti y tus poderes sobrehumanos. Vale. 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 Vale, ferry no puedo cogerlo, ¿no? Ruta 8. Guau, va fatal. ¿Por qué va tan mal? Da... 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 Da tus tiquetes... Al mareo de mi... De mi... De mi costado, ¿no? Te dará toda la información que necesitas. Me he venido al... No sé por qué no te lo dice él directamente. Me he venido al... Crucero Luxoso de Tandor, ¿no? Lo siento, pero no tienes ticket. No te podemos permitir que entres a el de este. Pues nada. Otro día será. Ya lo cogeremos, ya. La ciencia. Be patient, my friend. Hiperpoción. Poción. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos? ¡Oh, con surf! No puedes llegar sin tener surf. Qué cabrón. Vale, por aquí no hay nada ya más que... Que arena. Así que hay que ir por la derecha. Sí. ¡Oh! ¡Madre mía! El primer objeto que encontramos es una piedra. O sea, en un lugar de estos así que parece que hay un objeto, pero... Pero sí, pero no. ¡Eh, Teo! ¿Qué haces aquí? Puto. A ver qué pasa ya. ¡Ey! ¿Es quien... ¿Es quien creo que eres? Hombre, sí. ¡Yeah! Es Berilio. Así que... Así que ha sobrevivido a la trampa... Ahí, ¿no? ¿Eh? El tío huyó como una gallina, si os acordáis. Y luego me encerré... Bueno, me encerré, ¿no? Cayeron unas piedras y estaba ahí encerrado junto con el dragón ese en la cueva. Entonces, el tío se debe sentir un poco regular. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es un traductor de lenguaje. Una especie de cosa traductora de lenguajes. ¿Cierto? Sí. Se lo dice él mismo ya. O sea, él mismo se está haciendo las películas. Yo no le digo nada. Podría ser perfectamente una cámara de hacer fotos. Y el tío se queda aquí que es, no sé, una cosa maravillosa. Bambú me ha llamado... Ah, vale, le ha explicado Bambú. Vale, vale, me callo. Pues entonces, vale, tiene sentido. Y me ha dado uno también. Pero, ¿qué pasa? Pero no era un prototipo. Han inventado ahora un montón. Lo están haciendo aquí... Lo están manufacturando de manera industrial aquí a... A grosso modo, ¿qué pasa? Ahora todo el mundo... O sea, ahora nosotros dos podemos entrenar a los Pokémon. Moda, ¿no? O no sé, está guay, ¿no? De todas formas... Blazed... No sé qué quiere decir. Blazed. Vale, he encendido... Yo he encendido... Lo he encendido a través de Rochefell, que no sé lo que es. ¿Era un túnel, era? No, 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 perdón. Es una ciudad, coño. Dice, ¿qué ciudad más aburrida? Y he estado entrenando desde entonces. Voy a derrotar a esa líder del gimnasio o a ese líder del gimnasio antes que tú, Berilio. Pero primero voy a derrotarte a ti. No creas que voy así de lo fácil solo porque... Por lo que pasó en la cueva Cometa, ¿eh? No te creas tú. Venga, va. Venga, va. Segundo combate de nuestro rival. Toma ya. Ah, tiene la mariposa esta rarísima. Va a sufrir mucho esta mariposa. No es por nada. Sí, sí. Me afecta a cero coma. Bueno, aún así me ha hecho daño, ojo, ¿eh? Y yo lo reviento. ¡Pum! ¡Oh! Hostia, pues, ¿cómo resiste? Y me subo al ataque. ¡Ja, ja, ja! Ya estaría, chicos. Bueno, espérate. Espérate que aún así... No sé si lo podemos vencer. Creo que sí, que con este golpe lo vencemos ya. ¡Madre mía, tío! He fallado, ¿en serio? Vale, ahora sí. Sí, sí, lo vencemos, ¿eh? Ahora quitó un poco, ¿eh? Ahora quitó un poco. Venga, nivel 21. Más defensa. 61 de defensa, 43 de ataque. ¡Rollout! ¡Oh, Dios! Por fin un movimiento tipo roca. Rollout es desenrollar, ¿no? Sí, es un poco mierda este movimiento. Pero al menos es un movimiento tipo roca, tío. Yo qué sé. Vamos a cambiarlo por Mood Slap. Porque Mood Slap realmente hacía muy poquito daño. Aunque sea súper eficaz contra según qué tipos de Pokémon. ¡What the fuck! ¿Hemos visto a este alguna vez? ¿Esto es la evolución de algo? Chiqualt. Ah, está basado en Quetzalcóatl, que es la ave esa mitológica tan bestia, ¿no? Quetzalcóatl también es el nombre de... Un ave prehistórico, un reptil prehistórico volador. Evidentemente su nombre se basa en la ave mitológica Quetzalcóatl. Creo. Tiene que ser tipo planta, tipo planta. Vamos a probar esto, va. ¿Pursuit qué era? Un poco crítico. Tiene que hacer mucho daño esto, ¿eh? ¡Fua! ¿Por qué me hace otro? Ah, vale, porque rollout... Vale, una vez le das no puedes... Rollout ahora mismo he enganchado dos. Ahora va el tercero. El tercero ya tiene una potencia de... Creo que era de 120. Más el ataque que tenemos subido. Y más las hostias que repartimos. O sea, esto puede ser brutal. Puede ser brutal. Solo tengo que resistir. Porque soy lento. ¡No, tío! No, me ha hecho retroceder. ¡Qué hijo de puta! Además, corta de rollo, tío. Esto es lo bueno de desenrollar, perdón. Que el primer golpe es caca. El segundo... Ah, está bien. Y los siguientes ya son matar. Vale, a ver. Es tipo veneno este. Tiene que ser tipo veneno. Entonces, vamos. ¿Veneno contra veneno o qué? Tiene que ser veneno... Veneno siniestro o algo así. Porque tiene mordisco. Vamos a intentarlo con Adron. Tío, me ha cortado el rollo. Y va a darle. Por eso desenrollar tiene una precisión del 90%. Porque si fuera del 100%, estaría roto, básicamente. Estaría roto según qué circunstancias. Como siempre. Se va a curar. Esto de aquí... Esto se cura por la habilidad. No es porque tenga... Un objeto o algo así. Se cura por habilidad. Y es más lento que yo. Me sorprende. 24. Y todavía tiene a Raptor. Flipas. Bueno, claro. Yo también, coño. El tengo a 25. Y todavía tengo a Foto. O sea... A ver si hace un magnitud. Me puede joder un poco, ¿eh? Vale. Rueda fuego. Que nada. Esto es puta mierda. Oper crítico. Pero nada. Seguramente será más rápido él. Eso sí. Coño. No. Bueno, da igual. Qué suerte. Es que tenía aqua jet. No sé por qué no he hecho aqua jet. A este siempre lo reviento de un golpe. Es porque tiene un por 4 al agua, tío. O sea... ¿Cómo no hacerlo? Dice... Vale, claro. Cogí al peor starter. Por eso mismo me revientas. Cuando es mentira. Me llega a hacer un magnitud. Y creo que no lo cuento. Está ahí llorando otra vez, tío. Puto niñato de mierda. No me importa lo que haya pasado. Mis Pokémon son los más fuertes. Son solo débiles... ¿Cómo? Son solo débiles... De... De todas las batallas... Que podíamos... ¿Dónde fue? Que podíamos haber hecho antes de pelear. No sé. No acabo de entender esto. En fin. Dice... Bueno, al menos hemos conseguido un poco de experiencia en esta batalla. Está bien. Se lo coge bien el tío. Sé que tengo... Ah, dice... No, perdón. Dice... Ah, ya sé. Voy a retar al gimnasio. Al líder del gimnasio. O al líder del gimnasio. Justo ahora. Y iré delante tuyo. O veridio. Ya vas a ver. Vas a ver tú. Y se va. Pero ¿por qué se va para allá? Coño, el gimnasio no está aquí. Este otro lado. No sé, tío. Hay cosas que no entiendo, eh. Vale. Una netball. Por ahí parece que puedes pasar si tienes surf o si tienes, no sé, muchas cosas. Dios, desenrollar, tío. Tenemos desenrollar. Menos mal. Menos mal que tenemos algo. Joder. ¿Lo venzo o no? Me ha bajado de ataque. Uh, pues no. Ahora sí que lo vencemos. Titanio empieza a ser un buen Pokémon, eh. Ya tiene algún movimiento fuertote. Y si le das tela al desenrollar puede reventar mucho. Esa piedra de ahí en medio es un poco sospechosa. Vamos a echarle un vistazo. Echémosle un vistazo. Ah, pues no. Esta tampoco. ¿Y esta? Tampoco, tío. Vamos a poner ahora como primer Pokémon. Ah, pues no. Voy a estar bien. Pensaba que lo tenía... Lo tenía más bajo. ¡Oh, día soleado! Bueno. Bueno, día soleado. Podríamos ponerlo en... Es que me falta un planta. Me falta un tipo planta. Que podría ser este. Pero este también es tipo tierra. Entonces, no sé. Ay, no, no, no. Me va a crujir. No, no, no. Apura. Me va a cru... Ay, espérate. No, vale. Pensaba que había un objeto aquí también. Hay una pareja. ¡Ey! Sí, combate doble. Parece que eres un entrenador retador. ¿Estás listo, Jenny? ¡Vámonos! Sí, me gustan, me gustan. ¿Solo tienen uno? Hostia, ¿dónde están la mierda? ¡Oh, tienen dos! Perfecto. Vale, este contra este. Y este otro. Vamos a darle... Un buen Poison Funk. ¿Es más rápido yo? Cloro es más rápido, tío. Flipas. Vale, este se aumenta el ataque. Así que no ataca ahora. ¿Y el otro qué hace? Ya me ataco yo. Perfecto. Reviento a Dacoon muy, muy fuerte. Y ahora Feeling, ¿qué hace? Golpes Furia. Ah, Cloro. Vale. ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! Luego el siguiente... O sea, perdón. Si lo conseguiré, seguro. Y si no lo consigo... Y si luego lo mato con un golpe solo... Que no va a ser el mierda... Eso, lo remato con el otro. Bueno. Ya está bien. ¿Qué va a tirar? ¡Oh, está produciendo otro. ¡Oh, qué guapo, tío! Qué guapo, pero va a caer muy fácil. Sí, va a caer muy fácil. Sí, va a caer muy fácil. Pero el pobre... Va a morir este. El pobre Cloro va a morir. Es que me han hecho el focus al pobre Cloro, tío. El resto no lo han ni tocado. ¡Oh, no ha muerto! ¡Oh, no ha muerto! ¡Moda, moda, moda! Es intimidante, tío. Esto, moda. ¡Oh, patada! ¡Oh! No pensaba que tenía este movimiento, tío. Vale. Bueno, pues este. Que suba de nivel. Oh, que lo intente. Oh, paralizado. Dime que estás paralizado y no puedes moverte. Dímelo, dímelo. Dímelo. Y me engancha a tres. Y me engancha a tres. Ya está, su pie está bien, hombre. Buah, vencidísimo. Buenísima. Sí, señor. Yes, sir. Yes, sir. ¡Ether! Vale, que no hay nada. Estas piedras sospechosas. Estas piedras. Algunas sí y otras no. Vale, mira. Este le podríamos dar. Y así le entrenamos. Porque podemos usar incinerar. O sea, calcinar. Y le hace súper efectivo. Seguramente lo matamos. Pero solo contra estos. El resto mejor no duchar. Vale. Este marinero parece que quiere aquí. A ver. Vamos a hablar con él. ¿Qué dice? Este barco te va a llevar a la central nuclear. ¿Qué dices? Que se están construyendo. Anda. Están construyendo una nueva en esa isla. Ah, vale. Dice, ya sabes. Pero, eh. Tú eres solo un niño. Perdona, niño. ¿Por qué me dices esto? Pero algún sitio de construcción es un lugar para juegos. Márchate, ¿no? O pídate de ahí. Por eso. Por eso había esa ruta que te llevaba a una especie de punto lila. Ese punto lila era la central. Bueno, es la central nuclear que está en construcción. Entonces, una vez. No sé. Pueda o no sé. O puede que tenga que venir con bambú. Como eres un señor, ¿sabes? Y así iremos los dos. Ahí a ver qué pueda estar pasando. Seguro que sería. Sería seguro. Muchísimo. Venga, va, tío. Quiero ver la ciudad no sé qué. Había dicho el niño que era donde había otro entrenador, ¿no? Otro líder. Oh, ya estamos. Oh, Bill Beach City. Sí, tío. Oh, Bill Beach City, tío. Esto es como el lugar donde estar, men, tío. Bueno, joder, todo el mundo habla como muy así, ¿no? He muerto y he ido al cielo. Porque estoy en el paradiso. El cielo es azul. El mar es caluroso, ¿no? Y las chicas están... Smoking es como... Deben ser como de rechupete o algo así, no sé. Tú. Fresh coconut milk. Right off the tree. Ah, vale. Vale, vale, vale. Es un tío que vende leche de coco, ¿no? Anda. Aquí todo el mundo hace sus negocios, ¿eh? Sin ningún tipo de miedo. ¿Por aquí hay Pokémon salvajes también o qué? No, no parece. Tiene que usar quema de sol todo el día, si no estará aquí quemándose. Dice, ¿sabes? ¿Entiendes? Vale. Cura total. Fútbol restaurante, no sé si es restaurar todo. Sí, coño, sí es restaurar todo. Un restaurar todo lo tenemos ya. Oh, leche de coco. Parece que eres nuevo aquí o algo. ¿Qué pasa con toda esta ropa? Quítatela. Y ponte un traje aquí para nadar. Joder. Me ha costado. Un casino. Hostia, el casino. Lo típico de todos los videojuegos. De Pokémon. El cuartel general es de los rangers de Tandor. Esto lo comentaron en el lugar donde estaban los rangers. Dijeron que por aquí, en el norte, había un subcuartel general. Y debe de ser en esta city. Creo que decían el nombre incluso, Bill Beach. Es tan grande, Bill Beach es tan grande que no puedo ni imaginarme. Las luces, los sonidos. Tienes ya una primera idea de esto cuando estás por aquí. Sí que es grande, es enorme, tío. Madre mía. Hombre. Dios, es enormísimo. Oh, qué... Dice, te has metido en nuestra caverna secreta o no sé qué poñas. Dice, vas a pelear ahora porque... Porque sí. Uh, pues estamos bien. Esto puede ser un bó titánico. Hombre, Felunch, Felunch... No, perdón. Cocarán va a debilitarse en brevas. Felunch ya es otra cosa. Incineral, atacado a los dos. ¿Qué dices, tío? No sé si hacerle el aire cortante o rust para curarme un poco. No, porque si me hace patada baja va a ser jodido. Este debe ir a morir. Uh, casi, tío. ¡Ah, ha fallado! Ha fallado. Y esto afecta a los dos también, Incineral. Sí, afecta a los dos. Madre mía, tú. Ni he hecho a medida. Vaya estrategia. No sabía que afectaba a los dos. ¡Mirror Shot! Mirror Shot es ataque espejo, ¿no? Movimiento espejo. Movimiento espejo es interesante, pero... ¿What? Mirror Shot. No, 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 no. ¿Qué coño? Esto es disparo espejo. Disparo espejo. Disparo espejo. Desde luego es mejor que Canto, porque Canto ya no lo usamos. Pero, ¿por qué aprende a disparo espejo? ¿Será que su otra evolución será tipo... Tipo, por eso tiene dest... ¡Uala! Puede ser, ¿eh? Podría ser que si hubo otra evolución fuera de tipo acero, acero volador. Modaría bastante, porque me gusta mucho. Bueno, solo existe uno, que es acero volador. Normalmente dos. Pero que sea como Pokémon normal, existe uno, que es Skarmory. Y es un muy buen Pokémon. Está bien esto. KitKatHeat. Hemos hecho dos en esta partida. Te hemos tenido suerte, ¿eh? Incinerar no le va a hacer mucho. Pero bueno. BubbleBeam. ¡No! Padrón, has muerto. Tengo que guardarme los Pokémon, pero ya. Vamos a usar a Quark. Ahí está. Vale, somos los putos ambos. Di que sí. Sharp Beak. ¿Qué es Sharp Beak? Hay que estar aquí. ¡Oh! Me han dado esto. ¿Esto en qué momento? Cinturón negro. Esto es para potenciar los movimientos tipo físico. Tipo, perdón. Ay Dios. Tipo lucha. Y esto es para potenciar los tipo volador. Así que esto se lo lleva muon. Y el resto de cosas... A ver. Quiero... Quiero... A ver si también... A ver. A ver, a ver, a ver. Espérate. Vale, no. Pensaba que alguno que no evolucionase alguno con... Con estas piedras. No parece, ¿no? Vale, vale. Bueno, alguno no. Todos ya no tienen... Solo hay dos que tienen evolución. Uno va a ser por nivel sí o sí. Y el otro que tenía curiosidad era el... El pájaro que podría ser. Que evolucionase por... Esto es el gimnasio Pokémon. Vale, aquí tenemos el centro. Vale. ¡Uy! Hay una Pokémon ahí. Ok. No vamos a derrotar al líder, ¿vale? Si hay un líder. Si eso es el gimnasio. Porque me gustaría... Bueno, voy a parar. Voy a hacer el vídeo más corto hoy. Y en el siguiente... En el siguiente ya lo haremos, en todo caso. Dejadme... Dejadme un poco explorar toda esta zona. Y luego en el siguiente lo hacemos. ¿Qué dice esta chica? Bueno, sí. Vamos a luchar. No sé qué dice, pero... Tú ducha, hombre. Siempre. Si te dicen, tú duchar siempre. Oh, todavía tienes un tono en mí. Ay, pobrecilla. Ay. Cómo tiene que aprender. Ay, podría hacer desenrollar. No sé por qué no lo he hecho. Ahora, ahora. Se viene desenrollar. Ha fallado, tío. ¿En serio? 10% de posibilidad de fallar. Y aún así... Chimichurri por dos. Toma ya. Desenrollar. Mirad todo el daño que ha hecho ahora, ¿eh? Fijaos ahora. Va a hacer el doble. Ojo, ¿eh? Me cago en Dios. 10% de fallar. Y me falla dos veces, tío. Nuevo Benzo con este golpe. Por desgracia. Bueno, muy bien. Pues ya basta, tío. Estoy harto ya de que falle 14 millones de veces. Es anormal. No tiene sentido. Cuando pasa esto, cuando fallas mucho con un Pokémon... Tira, retirado. Cambia. Mete otro porque... No sé, tío. Tienes mala suerte en algo y no te funciona. Pon otro y ya está, tío. No puedo hacerle el Teratemblor, ¿eh? Con este, evidentemente. Monkey. ¿Monkey es su último Pokémon? ¿No? Joder, ha durado mucho, ¿eh? Pobrecilla. Vamos a volver a curar. Y vamos a dar ahora por los de... Por eso, esa gente de por ahí arriba. ¿Vas a luchar contra el líder del gimnasio? Es una chavala, ¿eh? Es una chavala, ¿eh? Pues mira, tenía razón. Cuando siempre decía ella. Es más dura de lo que parece. Sus Pokémon no son todos de tipo agua. O sea, que no lleves todo tipo eléctrico y esperes suipear. Oh, me encanta esto, tío. Oh, que dice, cuando te vayas caminando por la playa, ten cuidado con los árboles palmera. Que parecen viejos. Que parecen viejos. Pueden ser Pokémon. ¿Qué dices? ¿Qué dices, animada? ¿Qué me estás con tenedor? Lo vivir. Vale, es tipo agua. Este gimnasio es tipo agua, pero... Hay entre comillas, ¿no? Hay Pokémon de otros tipos. Como en el último gimnasio, que era tipo tierra, pero había veneno, había... Realmente solo tenía uno que era fuera tipo tierra. Pero ya me explico, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dice? Ah, vale. Nada. ¿Esto qué pollas era esto? Vale, esto era los bordeles generales. Entonces, aquí teníamos... Vamos a intentar explorar todo. Empecemos por aquí. Hemos venido de aquí. Ay, espera, espera, espera. En la playa, ha dicho... Árboles viejos. Árboles palmeras viejas. Todas estas parecen normales, ¿no? Buah, es que no me he fijado. No me he fijado cuando... En la ruta. Seguro que en la ruta hay alguno, seguro. Buah, tenemos que volver. Bueno, luego volvemos en el siguiente vídeo o así. No sé, ahí hablaremos. Entremos, va. A ver, que hay mucho para hablar y para entender aquí. Me pareces un entrenador. Escucha. ¿Puedes hacerme un favor? He encontrado... Oh, este huevo de un amigo... De una región... Lejana. Pero no puedo llevármelo conmigo. Sí, hombre, sí. Claro que me lo quedo. Ahora tengo que venir con un espacio vacío. No, joder. Oh, crianza Pokémon, chavales. ¿De qué Pokémon será? Supongo que he ido a alguno de otra región, pero que no puedes capturar de ningún modo. O sea, solamente puedes conseguirlo mediante este huevo. Vamos a quitar... Todos me gustan, tío. Hay que capturar uno de estos, ¿eh? Y dárselo de estos. Y dárselo a esa chavada que había intercambiado con otro y no sé qué era. A ver, empecemos. ¿Este lo vimos? ¿Esto lo que tenía? Creo que no. A ver. Estroncio. Vale. Sí, creo que este sí que lo vimos, ¿no? Que tenía estos movimientos. Sí, esto sí que lo vimos. Vale. Este tiene... ¿Veis? Pursuit es persecución. Que hace el doble de daño si retiras el Pokémon. Y bostea a la velocidad del Pokémon. O sea, duplica a la velocidad del Pokémon si está en una tormenta de arena la habilidad. Vale. Este tiene velo arena. Vale. Que ya sabemos lo que es. Tiene mucha, mucha defensa. 31 en defensa. Muy bien. Knock off. Que a desarme. En fin, esto ya lo vimos. ¿Qué dices? Su habilidad es que se mueve después de todos los otros Pokémon. Es bastante extraño esto. Ahí también vimos un poco las habilidades. Y Fortunio y Tinieguas. Shell Armor. Vale. No puede recibir golpes críticos. Mood Bomb. Vale. Está guay. Está guay este. Este está guay. Y el Princesitas es el último, ¿no? Ah, no, coño. Luego está Corsola. Me lo arena también. No me gusta la estabilidad. Este aumenta la defensa. Reduce el ataque. Pero tiene más ataque que defensa. Que ataque especial. Así que es atacante físico. La naturaleza no le conviene, tío. Qué asco. Y todo, todo son ataques especiales lo que tiene. Y Corsola. Dice que aumenta el ataque, pero disminuye la precisión. No sé lo que es Hasler. ¿Recover? ¿En serio? Recuperación. Vale. En fin. Vamos a coger ese, va. Ese huevo. El huevillo. Huevillo. Huevón. Vamos a hacernos un... Un Togepi 2.0, va. ¡Hep! Bla, 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 bla. Que sí, que sí. ¡Uma! Tengo un huevo. Ya tenía dos. Este es el tercero. Suelo entrenar Pokémon como tú, pero... Pero cuando llegué aquí... Fue como... ¿Por qué entrenar Pokémon si puedo... Si puedo estar de fiesta, ¿no? Todo el puto día, va. Lo hemos entendido todos. Esto era el casino, ¿no? O no, no sé qué era esto. Creo que sí que era el casino. ¡Lotería! Vale, sí, esto también... Sí, va, ¿por qué no? Esto me acuerdo de la esmeralda, que también existía esto. Siempre lo miraba, tío. Cada puto día. A ver si me tocaba la maldita lo que diría esta. Nunca me miraba. Nunca me tocó. ¡No! Esto, la ID de cada Pokémon... Que la ID... O sea, la ID... O sea, la ID de cada entrenador, más bien dicho. Esto lo que tienes que hacer es intercambiar muchos Pokémon con otra gente. Entonces, tienes distintas IDs. Y luego, esta ID... Es lo que se sortea. O sea, si coincide la ID que dice ella con la que tiene algún de tus Pokémon... Te ha tocado. Si no, pues no. Vale, quiero info. A ver, cuéntame. Dice, bienvenido, ¿no? A no sé qué. En fin. Esto es un local de cinco estrellas. Conocido en alrededor de todo el mundo. Por su altísima calidad de entretenimiento, de comida y de, en fin, de juego, ¿no? Sería, no sé. Localizado en la ciudad pinturesca de Bill Beach. A todo el mundo está invitado a entrar en nuestra lotería diaria. Drawing at the counter to win prizes. En fin, para ganar cosas. También estás invitado para divertirte. En no sé qué. Para conseguir premios. Bueno, básicamente es como un cashier. Entonces, puedo entrar, ¿no? Si le doy algo. Ay, no, no, no. No, no, no quería, no quería. No quería, no quería, no quería, no quería, no quería, no quería. Vale. Direcciones, hotel booking. O sea, eso es para alquilar el hotel. Uy. Y luego este señor que nos explica. Vale, luego este señor nos dejaría entrar si alquilamos el hotel. Y esto de aquí, ¿qué pollas es, tío? ¡Honda, tío! Hay un montón de salas. ¡Ey! Esta área no es para niños. Ah, ya veo. Es un entrenador Pokémon. Las batallas Pokémon son básicamente un tipo de gambling, no sé lo que es. Así que no hay razón que no puedas, que no puedas entrar. Ah, vale, coño. Que hay un, dice, de no mencionar que además seguro que quieres conseguir el raro Pokémon que hay como premio. Vale, me ha dado un poco de molnivillas. O sea, el premio aquí es un Pokémon. El premio gordo. Vale, esto es el casino como tal. Hay guardias por todos lados. Bueno, hay un par. Está bien esto. No, coño, hay uno, no, un par. No, hay uno solo. Ahí hay algo más, no. Hay un raro Pokémon como premio, tío. Y esto, espérate, esto es para cambiar los puntos. Vale, esto es para comprar. Esto ya sabéis que siempre es mejor comprar en vez de jugar. O sea, si necesitas, yo que sé, mil monedas, compras mil monedas. O sea, mil puntos para conseguir cierto objeto, cierta recompensa. Pues compras para mil monedas. Para mil puntos, quería decir. En vez de jugar aquí, intentar sacaros más puntuación. Porque al final es perder siempre. Smoke Ball. Maracle, semilla de milagro. Vale, 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 vale. Estos son los objetos. Y esto, ¿sean MTs? Ah, no, vale, son los Pokémon. Outen, ya lo conocemos, ya lo tengo. Bright Leap, no me acuerdo. Varane, la verdad es que tampoco me acuerdo. Y Tracton. 999, 999 coins, vale. 9999 monedas. Esto, ¿cuánta pasta es, tío? 9999 monedas. O sea, son como 10.000. 10.000. Esto quiere decir... Que son 20 veces comprar esto de 500 monedas. Si no voy mal, ¿no? Lo digo bien, lo digo bien. 20 veces equivale a 200.000 de dinero. Ahora mismo tengo 36.000. No puedo. Cuando tenga más, luego lo iré a por ello. ¿Y por aquí? Oh, esto es para comer. Este señor. Hola, entrenador. Por un pequeño precio, ¿no? Puedo hacer que los Pokémon sean los más... Los más... En fin, que tenga su... Hace aumentar la amistad del Pokémon a tope, ¿no? Supongo. No tengo intención de esto. Para nada. Blah, blah, blah. Estos comentan. Es muy romántico. El tío este... Estamos en una data romántica. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Queréis tener hijos también o qué? Vale. Bueno, pues aquí tenemos el casino típico. Tenemos el loteo que supongo que podemos entrar. En todo caso, entramos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Quiero hacer un vistazo así rápido. Pero tampoco quiero meterme mucho. Este es el... Headquarters. De los de estos. De los Rangers. Y por arriba, que había más... Aquí no podemos entrar. Esto era... O departamento de emocionamiento. No sé. Que esto es el parque, parece. Que aquí no había más ruta, ¿no? No había más ruta. ¡Oh! Una moneda mueto. Esto es para que te den más pasta a los entrenadores. Siempre está bien, veis, hablar con todos. Por si acaso alguno te da comida o algo. ¿Querías pelear a este? ¿Sería? O por si alguien quiere pelear, que nunca se sabe. ¿Qué pasa? ¡Uh! Fijaos en este brutal... En este brutal ataque que haremos ahora. Adiós. Adiós, pájar. Un saludo. No hace por cuatro, tío, la piedra. Es entendible. No me hagas retroceder, por favor. Vale, perfecto. 60 de poder. Bueno, no hace mucho daño. Pega muy fuerte, tío, este bicho. 120 de poder. Pega muy fuerte. Mierda, he retrocedido. Puta. Se me ha acabado el cuento. Ya estaba, eh. Un turno más y lo vencía. Hijo de puta. ¿Qué he dejado? ¿Qué por qué me he dejado? Ah, sí, el bicho ese. Vale. A ver, ¿con cuál debería de ser más rápido? Vamos a usar a Photon, que seguro que lo resiste. Resiste y de una chispa cae. Madre mía. Ha hecho día soleado, por cierto. Este Pokémon, tío, es fuertísimo. Tiene un ataque físico brutal. Tiene que ser tipo siniestro también, seguro. Agua siniestro será. Como Sharpedo. Porque esto tiene que pegar por stab seguro. Si no, no tiene ningún sentido. Me estoy fijando en las palmeras también. ¡Ay, qué guapo, tío! No es el típico vedero típico. O sea, no es el típico barco crucero típico. Guay. Pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos en el siguiente vídeo a entrar... Vídeo. Vamos a entrar por aquí. El parque público, ¿veis? Este es un lugar normal. Es que no quiero empezar una aventura. No body... Dice que nadie coge a Charizard. What? ¿Cómo que nadie coge a Charizard? Todo el mundo cogía a Charizard. Yo cogí a Charizard. Hyper Beam, no sé qué. Dime que me das la MT de Hyper Beam. No. Vale. No sé por qué. No, mi Charizard ha sido envenenado por un Vidrian del bosque. Y no lleva antídotos. Mierda. Bueno, un poco useless esta de edificio. Tenemos este de aquí de edificio. Centro Pokémon. Y luego dos otros. No quiero hablar con esta gente. Porque si empiezo a hablar o entrar en estos lugares así más importantes. Puede que empiece como un trozo de aventura, ¿no? Esos trozos que empiezan a hablarte gente que te viene... O que sé, que te vendiese ahora el profesor Bamboo, por ejemplo. Vienes a hablar y tal. Entonces, no quiero entrar en ningún tipo de... De tema de estos. Vamos a dejar el huevo. Vamos a coger nuestro Pokémon. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Vale. Tengo ya una caja, tío. Llena, llenita. Llenoide. Me gustaría encontrar ese otro Pokémon. Vamos a mirarlo ahora rápido y lo dejamos. A ver. Eh, tiene una tercera evolución. Este. A ver si pone si es de día o de noche o qué pollas pone. No, no lo pone, tío. No tiene ninguna variación, ¿no? No lo pone, no lo pone. Pero yo estoy seguro que es de noche. Seguro, tío. Modril. Gligar. Que evoluciona a Gliscor, pero no tiene más evolución por lo que veo. Cocarans. Parece que sí. Vale, este, este, ¿dónde se encontraba este? Se cuenta que es donde estoy. Pero tiene, supongo que tiene que ser pescado. Con una super caña. Yo supongo, porque no tiene sentido. Si no, no hemos encontrado ninguno. Coño, tío. Si que hay Pokémon. Ahí, ya os digo, hay como 300. Este es lo que yo quería. Chicoutle. Ey, ¿este sonido? Me suena mucho también. Este es un Pokémon que conocemos. No sé cuál es, pero lo conocemos. Va, se encuentra ahí. Perfecto. Perfecto. Pues habrá que ir ahí. Quiero un tipo planta que me interese. Y ese que tenemos está bien, pero tampoco es el mejor. Bueno, al menos, no para mi equipo. Creo yo, vamos. Así que... En fin, nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Voy a guardar. Joder. Y no mucho más. En el siguiente, pues, haremos todo de esta ciudad. Habremos de ver los edificios importantes. E iremos al centro Pokémon. Ahí, al centro Pokémon. Al gimnasio Pokémon a retar a la líder de tipo agua, entre comillas, porque tiene otros Pokémon. Mucho ojito con este tiburón raro que pega muy, muy fuerte. Y si tiene su evolución y además de un nivel superior, nos puede crujir. Además, es muy rápido, cabrón. Mucho ojito. Nada más. Hasta el vídeo y nos vemos. A ver. Hasta la próxima.